Vendedores que tienen ubicados sus pequeños locales de la venta de ceviches y mariscos tras el mercado central están preocupados e inconformes por el pedido del señor comisario municipal encargado de cerrar sus negocios por tres días. Pidieron ser entrevistados para dar a conocer a las autoridades del cantón que no van a acatar esta disposición que viene por parte del primer prisionero municipal. Señalan que esta suspensión de sus labores es por la llegada de las autoridades de gobierno que estarán aquí este fin de semana. Escuchemos lo que señalan cada uno de los dueños de estos negocios. Es que no queremos retirar de aquí por el problema que nosotros ya estamos aquí estabilizados y cómo vamos de un momento a otro salir a dónde nos vamos a ir con que tenemos nosotros aquí todo lo necesario ya. ¿Cuántos días van a salir? Por tres días digo que salgan. ¿Y posición de quién está? El alcalde. ¿Y por qué? Porque dice que va a dar mal aspecto porque el presidente va a ver mal. ¿Pagan impuestos por esto? Sí señor pagamos como ya 20 dólares pagamos todos los años. ¿Cómo se hace? Mensual pagamos 20 dólares. ¿Mensual? Sí. Y las patentes son como 21 dólares. ¿Los compañeros aquí comerciantes están de acuerdo con esto? Todos estamos de acuerdo. ¿En no salir? De no salir pues. ¿No van a salir ustedes? No vamos a salir nosotros. Bueno, este, ¿quiénes han notificado? ¿El señor comisario? Sí. Él nos vino a notificar que tienen que salir de aquí todos porque... ¿El comisario encargado, no? Sí, lo he encargado, sí. ¿Cuál está como comisario encargado municipal? Jambó. Don Félix Jambó. Sí. ¿Han conversado o piensan acercarse a dialogar con el alcalde sobre el tema? Yo ya me fui. Pero él ya dijo que no. ¿Habló con él? Yo hablé con él, personalmente hablé con él. Ahí estaba la señora Duce Román, todo eso. Estaba el doctor, Paul creo que es, con él vino enterando, se enteró ahí. Hasta él nos dijo que no, tres días descanse, pues dijo que, estos tres días, ¿quién nos va a dar comer? Le dije yo. Pero de todas maneras dijo, salgan, dijo, a dar las vueltas como era el presidente. ¿Qué van a hacer, ustedes? Nosotros no salir de aquí y estar aquí, pues, y tenemos que trabajar porque simplemente nosotros tenemos que pagar platas, tenemos que comprar material. Nosotros no estamos de acuerdo en eso que, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos, de esto fomentamos la comida de nosotros para tener todos los necesarios que tienen la cosa. ¿Cómo vamos a quedar tres días y con camarón, con pescado que se daña? ¿Cómo nos vamos a colaborar tres días? Yo no estoy de acuerdo en eso, nadie de nosotros estamos de acuerdo. Nadie estamos de acuerdo. ¿No van a cumplir esa disposición? Porque nosotros cumplimos eso, tenemos que venir a trabajar, señor, si nosotros estamos pagando, estamos ahí en el municipio, no debemos nada. Estamos ahí, todos estamos correctamente, estamos todos en pavos bien. ¿Y por qué no por bien estas cosas que no vengan a trabajar los días? ¿Tiene conocimiento por qué los tres días no pueden venir a vender? No, es que no tengo conocimiento porque yo no he estado aquí, a los compañeros les han dicho, pues, no nos han mandado ningún oficio, no nos han mandado nada a decir el comisario. ¿Ah, por escrito no los han comunicado? Nada, nada, solo de boca nomás nos lo dijo. Le han dicho a ellos, pero a mí no me han dicho. ¿Quién? Y yo, conmigo no hablaba, con ellos han hablado, pero yo no estoy de acuerdo tampoco, no... ¿Hay molestar por parte de ustedes entonces con esto? Sí, si son tres días que se pierden, pues, ¿cómo crees que vamos a perder tres días de trabajo? Los mejores días de trabajo, nosotros no estamos de acuerdo en ese problema. ¿Y las autoridades dicen para reubicarlos? No, 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 no vamos a reubicarlos, ¿dónde nos vamos a ir afuera? Nunca, nunca vamos a dar espectáculo afuera de esta manera, teniendo un puesto aquí de nosotros que estamos pagando. No, es que no puede ser eso, señor periodista, no puede ser eso. Nosotros tenemos que cumplir lo que estamos aquí en nuestro trabajo, este es nuestro puesto de trabajo. Porque nosotros somos pobres, de esto vivimos. Ahora yo creo que siempre yo he oído la noticia que dice el gobierno, que quiere que nosotros trabajemos, que nadie estemos vagos. ¿Cómo nos van a suspender que no trabajemos? Pero nosotros ya hablamos, si nos dijeron que estemos tranquilos, que nada pasa. Son cosas del alcalde que a nosotros nos quieren atemorizar tanto. ¿No se moverán de aquí? De aquí no nos movemos, nadie, ninguno de aquí, ninguno nos vamos a mover. ¿Ustedes ya se han puesto de acuerdo? Ya nos pusimos de acuerdo, estamos todos juntos, todos unidos. Nosotros vamos a trabajar, porque tenemos que trabajar. Aquí trabajemos o no, hay que pagar impuestos. Pagamos el agua, cinco mensuales, el puesto, diez mensuales. La patente, 20 horas al año que se paga. Y cada año se tiene que pagar el puesto mes a mes. ¿Ustedes están cumpliendo con todos esos pagos? Claro, estamos cumpliendo. Ahí está, veis. La patente municipal, pagado año 2013. Y el puesto mes a mes que se paga. ¿Por qué no suspensión los tres días? ¿Las se comunicaba? ¿Por qué? Porque nos dijeron que van a suspender porque supuestamente el presidente de la república va a venir y no quiere que nadie esté trabajando aquí. Pero el presidente ha dicho que todo el mundo lo quiere ver trabajar, no que más bien que se esconda. No sé por qué es que el alcalde ha dicho que nos tenemos que guardar, que no trabajaren. No sé por qué. ¿Por qué no están adecuados con la venta de ustedes de marijos aquí? Lo que pasa es que aquí miren los puestos. Pero en cambio en la calle se ponen a vender el perro, el gato y el garabato. Y pregunte cuánto pagan. Ni un centavo hacen la plata y se van. ¿Cuántas veces le hemos dicho al alcalde, al comisario, nos hemos cansado y ojalá que ahora que venga el presidente, si nos toca hablar, le decimos eso, porque nos tienen que poner oídos a nosotros.